En el campo se van a dar cuenta de lo profesionales que son y de lo que están metidos en el guaral con la camiseta. Ayer veía en el Face un agradecimiento que se le hace a Don Enrique Mirallero y a Juan Ocumura. Y dije, como por ahí se orgulle que nosotros nos hayamos olvidado de él. Don Enrique sigue siendo parte de nuestra institución, siempre lo ha sido. Y nosotros hacemos algo y él está presente en todo lo que hacemos. De repente no físicamente, pero sí en los sentimientos y en el corazón. Él es socio de Don Enrique Mirallero. Esta familia, yo he llegado recién, bueno, hace poco. Sin embargo, lo primero que he notado es que hay un grupo humano bastante cálido, bastante capaz y con objetivos claros. Los objetivos, bueno, en el corto plazo el objetivo es evidentemente llegar a primera y en el mediano plazo nuestros objetivos son consolidarnos como un buen equipo de fútbol para lo cual tenemos que trabajar todo el tema de las divisiones menores. Eso ya lo sabemos todos, esos son los objetivos claros. Bueno, como ustedes saben, para poder participar en segunda, nosotros tenemos que presentar un estadio principal y dos alternos. El estadio principal que hemos presentado es el estadio de Gloria Colán de Morales, que es nuestra localidad natural y donde queremos jugar y vamos a jugar. Ahora, como alteramos, está el estadio de Chacay y el estadio de Huacho, son los dos alternos. Por las circunstancias, nosotros creemos que solamente en unos 35 o 40 días recién podremos jugar en Morales. Por lo tanto, en los partidos que nos corresponden en el local, se dan unas 3 o 4 fechas, jugaremos de Chacay. Pero esperamos fervientemente que se aceleren los trabajos y podremos estar teniendo la finalidad en el hora de Colán. Edad, 25 años, proviene del Deportivo Poxol. Él es Arquero, en aplausos, Rojas, 23 años. Defensa de hoy, Juan Benito Iaconsa Grandes, 23 años. Volante, Río Navarro. Sebastián Mauricio Pinedo Oré. Diego Andrés Sánchez Molina. Es delantero y ahora vuelve a su tierra. José María Córdoba Aliaga, 27 años. 35 años. Proviene del Deportivo Poxol. Volante, guaralino de nacimiento, Julio Melgar León. Defensa, Jonathan Javier Azal de Melchor. Daniel Eduardo Maldonado Bravo. Delantero, proviene del Deportivo Rubio Ñu de Paraguay. Sergio Pablo Espíndola. Volante, edad, 20 años. Héctor Hugo Quichua Erasso. Volante, edad, 20 años. Alexander Joel Cordero Dancur. Guillermo Wilfredo Bernal López. Defensa, Ronald Enrique Herrera Chávez. Deporte y también de delantero, proviene del Cactolao, 19 años. Hugo André Montoya Bustíos. Josep Alexander Chávez Valencia. Danfer Javier Doitello. Eric Martín Gómez Márquez. Defensa, Daniel Peláez Valdez. Defensa, Julio Jacinto Quisper Quiscarral. Gonzalo Martín Sotomayor Gualde, 24 años, proviene del Esporting Cristal Delantero. 29 años, delantero, proviene de la Alerta Universidad. Recordar que en esta plantilla todavía no hemos podido inscribir, pero faltan dos jugadores de la zona. Uno es Jonathan Obregón y el otro es Amador Monteverde, que seguramente en el camino se incorporan en la plantilla. Y decirle a toda la gente de Guaral, decirle a los periodistas, a ustedes, a la hinchada. Señores, este es nuestro equipo, este es nuestra familia, este es su familia, este es el Unión Guaral y vamos por el campeonato, muchachos. ¡Vamos por todos!